Hola chiquillos, soy la Pachita del Solar, por supuesto para todos ustedes En esta nueva experiencia, algo nuevo para mi, porque a mi me gustan mucho las cámaras, para que ustedes lo sepan Pero en realidad me nominaron de una wea, que en realidad, que negra, porque ni siquiera sabía Que se llama No Cortes la Cadena, próximamente estaré yo Así que quiero dejar a todos invitados para que no se pierda No Cortes la Cadena Yo soy la última culia que la va a cortar, pero va a venir otro que la va a soldar Y vamos a seguir uniendo la cadena, así que no se lo pierdan Pronto me van a ver de civil y me van a ver así también Así que chiquillos ya saben, se viene lo mejor Pero no se pierdan el próximo capítulo que voy a grabar yo de No Cortes la Cadena ¿Quién más? Panchita del Solar, un besito para todos ustedes Voy a destruir a cualquiera maricona que se me cruce por el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!